Roger Ronriel. Roger, cuéntame sobre la importación de papa que se está dando en Perú. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, resulta francamente increíble, sorprendente, escandaloso, que el país de la papa, el país que tiene la mayor variedad de especies de papas en el Perú, tenga que importar papas. Y esa es una explicación, es una expresión, es una prueba de que es un país primario exportador. O sea, solamente exportamos materias primas y en este caso no solamente exportamos materias primas, sino en este caso la papa, en vez de valorar este recurso extraordinario, que según decía el doctor Fernando Cavieces, solamente con la papa, que ha servido para morigerar, para salvar del hambre a millones de personas en el mundo durante las guerras, nosotros hemos pagado la deuda externa, que parece una deuda eterna. En consecuencia, resulta francamente, como digo, increíble, que algunas empresas, en vez de comprar papas nativas, papas peruanas, papas amarillas, estén importando papas, papas que se producen de manera industrial, con transgénicos, papas que son uniformes, solamente porque tienen un menor precio en algunos casos, y a veces no. Yo creo que debería haber, pese a esta lógica, a esta creencia casi religiosa en el libre mercado, yo creo que el Perú debería establecer una serie de cánones, de reglas, a fin de que estos productos de enorme valor de la biodiversidad, las empresas estén obligadas a comprar en el Perú. Y eso no es una medida contra el mercado, es una medida racional, lógica, una medida de defensa de la biodiversidad, del buen gusto y la calidad de los productos peruanos. Por lo tanto, a mí me parece francamente absurda esa decisión de algunas empresas de importar papas desde el país que tiene la mayor mayoría de papas en el mundo. ¿Qué te parece el hecho de que Alicorp está importando papas? Mira, la verdad, yo no trabajo con esa empresa, pero sí, o sea, me dedico a la mala sorpresa de que, ¿cómo es posible? Pues teniendo tanta papa en nuestro país que estén importando por un tema de precios, me imagino que, no, no sé, políticas y cosas entre ellos, pero yo digo, eso yo creo que al final es el empresariado recreativo y que no mira más allá de lo que está pasando en su sitio. Su nombre, por favor. Reinaldo Trinidad Riles, director de Agronoticias y de la Convención Nacional de la Agroperuana. Sobre la importación de la papa en el Perú, ¿qué le parece? Bueno, son piezas crueles, ironías que se dan en la vida, es más o menos el equivalente del cuchillo de palo en la casa del herrero. En el país genitor de la papa, que ha portado aproximadamente el 70% de todas las papas del mundo, importar papas es una cruel irrisión, pero es una realidad. Pero con suerte, gracias a la conciencia que está generando el movimiento económico en los empresarios, acabamos de enterarnos de que la firma importadora ha firmado un convenio con la Universidad Nacional Agraria para sustituir con producción nacional esas papas importadas. Es lo que se debió hacer hace rato y lo que se debe hacer en todos los productos en los cuales nuestro país tiene recursos genéticos, y otras capacidades, es decir, potencial para producirlo. Es el caso concreto del maíz, por ejemplo, o del aceite. Alicor dice que para 2015 va a estar ya... Autoabastecido. Bueno, haciendo la planta, etc. creo que es una propuesta interesante, no tiene la misma visión social que la alianza campesino-cocinero impulsada por el movimiento gastronómico, pero se inscribe dentro de la corriente que busca aprovechar al máximo las potencialidades productivas de nuestro país, porque además de darnos seguridad genera una serie de beneficios comenzando por el empleo a lo largo de la cadena, porque si bien es cierto que da empleo a los que van a producir las papas industriales, también va a dar empleo a los que transportan, a los que manejan los mercados y a los trabajadores de la misma industria en la ciudad. Edilberto Soto Tenorio, Edilberto, presidente de Corpapa, cuéntame un poco sobre lo que está pasando con la importación de papas en el Perú. Increíble. Sí, bueno, es un tema que descubrimos accidentadamente nosotros y sabíamos siempre que el Perú importaba papas, especialmente tiras y algunos restaurantes de franquicias internacionales y eso no representaba mucho, aunque la actual importación tampoco representa mucho, pero el asunto es de que es el inicio de algo que en los próximos años puede ser fatal y por eso es que nosotros hemos empezado a dar nuestra señal de preocupación en el sentido de que tranquilamente esta importación que empezaría a abastecer alrededor de 25.000 restaurantes que se dedican a la industria de la pollería de los pollos alabras en el Perú puede representar un tremendo desplazamiento de nuestro trabajo de nosotros porque todos estos restaurantes en el Perú han ido creciendo juntamente con nuestra participación y se han ido proveiendo papas para tiras para la industria de la pollería por supuesto con algunas peladoras picadoras en gran parte artesanales pero que son miles de empleo de trabajo y a la vez con papas 100% peruanas pero ahora ya no solamente McDonald's o esas compañías restaurantes de franquicia están empezando a tener estas papas sino el proyecto es que sea masivo y cuando eso va a suceder va a ser un tema que definitivamente va a perjudicar en el precio de la papa peruana Alberto ¿cuánta papa peruana se consume en el país hoy en día? ¿puedes darnos unas cifras? tú nos mandaste por correo electrónico cantidades interesantes si casi 4 millones 200 mil toneladas anuales produce el Perú el último censo agrario que data de hace 18 años reporta de que alrededor de 600 mil peruanos nos dedicamos a esta actividad en el Perú es nuestro autoempleo es nuestro medio de vida es por el medio en el cual nosotros alimentamos a nuestras familias educamos vestimos y nos dedicamos generamos millones de manos de obra no calificadas más de 100 mil puestos de trabajo permanente estamos representando casi 16% del PBI nacional y en los últimos años no hemos tenido bajones de precios a Dios gracias porque el consumo per cápita se ha incrementado en el país y a pesar de que la producción de productividad se ha incrementado también a la vez porque como yo siempre lo he manifestado el Perú especialmente el Perú rural el Perú andino vive un proceso de recomposición económica estamos reconstruyendo nuestra economía rural y todo lo que lo perdimos por los problemas sociopolíticos lo estamos reconstruyendo y la papa es un instrumento extraordinario que está cambiando nuestras vidas porque los peruanos también se están reencontrando con la papa cada vez consume a Dios gracias más papa están por los 83 kilos de consumo per cápita anual lo ideal es que lleguen un día a consumir 120 kilos anual y en ese sentido esa es la capacidad de producción del Perú y tenemos para más y dentro de todo esto que es generar la papa por supuesto tiene un crecimiento muy importante expectante porque le estamos poniendo un poco más de empeño esfuerzo a esta gran maravilla de la vida que son nuestras papas nativas que gracias a Dios está empezando a incursionar en los mercados nacionales y ojalá algún día en el mercado internacional Alberto puedes enseñarme la bolsa de la papa que está importando la empresa Alicorp ¿no es cierto? Sí, Alicorp es la compañía que por el momento está haciendo esta importación de Bélgica esta es la bolsa de de las papas que le importa Alicorp y son papas pre-fritas y congeladas que vienen de Europa específicamente como podemos ver en esta ¿en dónde está la parte que me dice dónde viene? Bélgica Bélgica Muchas personas dicen que las industrias las pollerías también tienen que subsistir y que si estas papas pre-fritas pre-congeladas congeladas perdón les facilitan a su negocio ellos tienen todo el derecho de ver por su bienestar cuéntame cuál es la posición de ustedes cuáles son los planes y cómo piensan ustedes encarar todo este tipo de de papas que están importándose y que realmente les va a afectar si es que esto no se no se soluciona de alguna manera que pueda apoyar también lo que ustedes están haciendo con tanto esfuerzo después de la época del terrorismo que se están levantando poco a poco todos estos campos que dejaron de cultivarse ¿no? Sí yo creo que es cuestión de pensar de abordar la gran oportunidad que tiene el país si bien es cierto tenemos grandes dificultades de entendimiento entre las industrias extractivas y el gran desafío que tiene el futuro el agro nacional su biodiversidad el biocomercio el de luchar contra la pobreza y yo me pregunto ¿cómo lucharemos contra la pobreza? con movilizaciones quemando llantas confrontándose entre peruanos o lucharemos contra la pobreza generando riqueza personalmente yo pienso de que una de las formas de poder luchar contra la pobreza es generando riqueza y yo vuelvo a reiterar mi manifestación mi posición mi idea de que uno de los instrumentos que tranquilamente puede ayudarnos a luchar contra la pobreza es la papa la papa la papa en un país de las papas el Perú es el país de las papas el centro de origen del cumulo pero lamentablemente es el país que está en los últimos lugares en el tema de la papa lamentablemente no debería ser así y creo que los principales llamados a esta gran invitación de ayudar a fortalecer este instrumento para luchar contra la pobreza son los propios peruanos quienes deciden finalmente cómo acompañan sus comidas cómo acompañan su pollo a la grasa qué papa utilizan en su mesa diaria y ahí creo que hay un tremendo desafío no solamente con la papa sino con muchos productos un tremendo desafío de peruanizar el Perú pero cuál es el plan cómo se puede hacer para afrontar esta competencia por ejemplo una pollería o hubo un por ejemplo que está vendiendo pollo a la grasa con esta papa importada cuál es el plan para bueno por lo pronto nosotros yo bueno el día de ayer tuve una buena noticia recibí una comunicación del grupo Rockies es una compañía creo que el grupo más grande en inversiones de los pollos en el Perú tiene 90 locales en el Perú y 5 fuera del país y yo el día de mañana tengo una reunión con ellos para organizarnos y ellos tienen un extraordinario sentido patriótico peruano por eso estuvieron en Holanda en una de las compañías más grandes de fabricantes de equipos para procesados de papa y ellos ya lo tienen implementado y está funcionando la planta lamentablemente tiene dificultades porque ha faltado eso un acercamiento un diálogo una comunicación entre los peruanos y mañana vamos a reunir con ellos para organizar todo un sistema de siembras de papa peruano con aptitudes extraordinarias para la industria de las tiras y a partir de la próxima cosecha vamos a empezar a proveerle para empezar a esta compañía 100% peruana lo vamos a hacer con mucho gusto con mucho cariño con mucho orgullo y no solamente papas blancas como yo manifesté en una comunicación sino también vamos a empezar a proveerles papas nativas para que acompañen los poderes de abrazo excelente y estas papas no tienen ningún competencia en ningún lugar del mundo y el grupo Rockies se está atreviendo a darle mayor calidad mayor este de unidad a sus platos este año el día después de abrazo ellos han acompañado pollos con papas sumaxonjo con papas huecos y la jejorani son papas extraordinarias con pigmentos de colores nosotros vamos a presentar mayores alternativas a estas papas gracias a Dios hemos superado esta gran experiencia con los restaurantes cinco tenedores y hoteles de cinco estrellas y creo que podemos de acá adelante empezar a buscar un mayor acercamiento con estas industrias de la comida peruana ¿qué se necesita? ¿qué necesitan ustedes para poder seguir avanzando en desarrollar en comercializar lo de la papa? yo sé que estamos ahorita en el festival de la papa nativa estamos ahorita en el restaurante Nanka que ha habido mucha dificultad para que ustedes puedan lograr abastecer todos estos restaurantes de cinco tenedores con toda la variedad de papas nativas ¿qué necesitan para que estas dificultades ya desaparezcan o poco a poco vayan desapareciendo y nuestra papa nuestros proveedores nuestros agricultores pueden realmente llegar a la capital y a otras ciudades del Perú sin tanta sí bueno gracias a Dios hemos podido experimentar nosotros este proyecto piloto de un acercamiento en una alianza cocinero campesino y una de las grandes dificultades que vamos a encontrar en el camino es la logística tanto en en origen de las papas en ciudades de origen y en destino que es la Gran Lima centros de almacenamiento donde podamos acopiar la pequeña producción de muchos campesinos porque las papas no se producen en las grandes cantidades las papas nativas no se producen como en grandes cantidades como se puede hacer otras papas tampoco las papas nativas están al borde de la carretera o al borde de la autopista o al borde de la Panamericana están en lugares inaccesibles en las montañas de difícil acceso el año pasado visitamos contigo algunos campos de producción y sabes como se ingresa a esos cerros donde no hay telecomunicaciones no hay buena carretera entonces estas papas especiales y más aún las raras es lo que estamos tratando de promover el festival tiene un objetivo de procurar promover las papas inéditas de a poco a poco cada año vamos a trabajar con cuatro papas inéditas para que no solamente los chefs sino los consumidores se vayan educando en su uso sus sabores sus colores sus texturas sus aromas y todo lo que pueda servir entonces estas papas inéditas se producen todavía en pequeñas cantidades y la idea es que cada año estas cuatro variedades pueda ir posicionándose en la mente de los peruanos de los limeños de los comensales de los restaurantes de los cocineros y juntarlas es todo un desafío necesitamos vehículos especiales tiempo especial hay que dedicarle todo lo demás estamos en un centro acopio igual necesitamos un almacén acá en la ciudad de Lima donde puedan llegar estas papas y desde ahí donde se puedan empezar a distribuir a todos estos locales esta vez hemos trabajado con 25 restaurantes estamos cerrando casi con 30 hemos empezado con cuatro hoteles pero el próximo año yo estimo que tranquilamente van a superar los 100 restaurantes hay mucha expectativa hay muchos restaurantes que están buscando un contrato con nosotros que quisieran tener estas exquisitencias en sus restaurantes y estoy seguro que vamos a poder responder a ellos es un tema difícil ojalá podamos en el camino conseguir estas dificultades que tenemos especialmente el orden logístico hemos empezado a distribuir con un escarabajo y es mediante podremos contar con un furgón ojalá en algún momento podamos conseguir contar con algún socio que pueda también ayudarnos en este esfuerzo ¿la empresa privada es la que está haciendo todo esto que todo eso sea posible? ¿el gobierno está ayudando en algo? no, lamentablemente no ellos parece que están preocupados en otras cosas sus ajenas sus dificultades nosotros hemos tocado diversas puertas del sector público hemos tocado puertas de varios ministerios y lamentablemente no hemos tenido la suerte de ser acogidos por lo pronto este es un esfuerzo extraordinario de un grupo de importantes restaurantes y los productores organizados pudo haber sido mejor este festival nosotros hemos solicitado que por ejemplo el gobierno nos ayude en manejar las estrategias comunicacionales porque es importante que este esfuerzo pueda tener un impacto debido unos objetivos que nos hemos trazado con los cocineros es de que se construya la temporada de las papas nativas cosa que nadie la conoce no lo conocen los cocineros ni nosotros los productores menos la samba de casa el pueblo y consideramos que la temporada de las papas nativas debiera ser todo mayo todo junio todo julio y la gente espere que esos meses van a tener papas nativas y puedan disfrutarlas de ellas pero esto debe ser acompañado por diversas estrategias de comunicación de cual nosotros agradecemos tu esfuerzo hace ya un buen tiempo nos vienes ayudando en ese esfuerzo y bueno no hemos tenido bien ellos tienen talar de televisión tienen medio de comunicación y tal vez pudieron haber destinado recursos importantes para poder ayudarnos en ese tema pero lamentablemente no hemos merecido su apoyo ojalá en adelante podamos contar con ellos y es necesario que ellos se involucren en fortalecer estos esfuerzos que se vienen gestando desde el sector privado lógico y merecerlo lo han merecido totalmente no lo han tenido es otra cosa pero caramba el esfuerzo que están haciendo lo que están logrando los campesinos los cocineros desde la persona individual hasta las empresas como restaurantes es súper importante y gracias a Dios que lo están haciendo sin esperar que los ayuden porque si esperan que los ayuden sabe Dios hasta cuándo ¿no? Sí, definitivamente yo creo que el sector privado está tomando mucha fuerza en el país como yo manifesté en algunas ocasiones el país atraviesa uno de los mejores momentos de su historia creo que no hay que perder de vista todo este proceso que está viviendo en el país tenemos la oportunidad de poder reconstruir la dinámica rural la economía rural hay que yo no quisiera defraudar tanta expectativa tanta esperanza que hay en el campo y creo que las oportunidades están dadas hay un extraordinario sentimiento de los cocineros hacia los agricultores y ellos nos han dado una oportunidad y nosotros no los vamos a defraudar hemos quedado que vamos a estar siempre en la expectativa vamos a agotar todos los esfuerzos para procurar hacerles llegar los productos de muy buena calidad oportunamente y cuando ellos siempre lo necesiten ¿no? este a partir del próximo año posiblemente vamos a ya acompañar las papas nativas con otros tubérculos andinos estamos organizando siembras de oyucos de masguas de ocas y posiblemente tengan algo de aracachas y otros tubérculos que son parte de nuestra biodiversidad peruana Alberto alicorpo ha respondido que ellos van a hacer en el 2015 una planta aquí en el Perú en la cual se van a comenzar a comercializar todo este tipo de papas precongeladas o congeladas pre fritas peruanas ¿tú qué opinas de eso? bueno yo espero de que no haya sido una reacción a lo que a la a la señal de preocupación que nosotros dimos oportunamente porque hace poco recién ellos están ingresando con las papas nativas o sea las papas precitas ¿hace cuánto tiempo? a mí me señalaron las poerías de que más o menos están hace dos y medio dos meses y medio tres meses recién con estas papas importadas es el inicio de algo que pudo haber tenido consecuencias desastrosas yo creo que la oportuna intervención nuestra ha alertado a que Alicor empiece a rediseñar sus estrategias sus actividades y en el 2015 claro no está lejos pero si ellos han calculado que en ese tiempo pueden realizar inversiones importantes en hacer su planta y realizarse así será creo que es una buena señal ojalá podamos juntarnos para poder organizar la siembra para ellos y podamos hacer una cadena para que esas papas sean 100% peruanas y nuestro pollo a la brasa sea 100% peruano en todo sitio y por el medio de ellos tal vez no solamente proveer a los 25 mil restaurantes de pollo a la brasa que existen en Perú sino a los miles de restaurantes de pollo a la brasa que existen en el mundo y por el medio de ellos podamos también enviarle papas peruanas nativas para que esos pollo a la brasa puedan ser de la mejor calidad y con los mejores incomparables que puedan tener los pollos porque los pollos se pueden presentar con el mismo sabor con la misma sazón en cualquier lugar del planeta pero si los acompañamos con las mejores papas del mundo que sería lo ideal no solamente estamos acompañando el gran desafío del crecimiento de nuestra comida peruana sino estamos ayudando a luchar contra la pobreza en los Andes del Perú que es lo más importante o sea un producto de calidad acompañándonos pues a la brasa y creo que adicó Elberto cuéntame sobre la biopiratería que me estabas comentando hace algún tiempo de nuestra papa nativa bueno este es un tema preocupante yo la verdad no conozco al detalle las funciones que tiene el centro intercedente de la papa el centro intercedente de la papa su sede es Perú posiblemente porque centro origen es el país y es un lugar emblemático el tema de las papas el Perú es el país de las papas pero algunas veces yo tenía mis sospechas y las sigo teniendo de que por intermedio del centro de la papa se esté distribuido un material genético que es patrimonio del país a diferentes países del mundo y hace poco una compañía italiana acaba de lanzar una variedad de papa azul que le han denominado la delicia azul y yo creo que así de fácil ningún país puede empezar a hacer aparecer materiales de este tipo nosotros estamos preocupados porque ya no vamos a tener la exclusividad de que esas papas pigmentadas que durante miles de años han sido domesticadas por antiguos peruanos y es parte de nuestra riqueza y es parte de nuestro patrimonio pueda con mucha facilidad a vista y paciencia de tantos funcionarios del gobierno pueda así nada más entregarse a compañías extranjeras en ese sentido ojalá en algún momento se pronuncie el sector del Ministerio de Agricultura que no tiene algo que ver en el directorio del Centro de la Papa y ojalá en alguna oportunidad el Centro de la Papa también se manifieste y se pronuncie al respecto entonces es un tema que nos estamos exigiendo proteger y conservar nuestra biodiversidad de papas en los chiles me dijiste que te enteraste que era Chile quien está exportando ah bueno Chile también está exportando papas papas pigmentadas azules este lo que tengo conocimiento es que en América Latina son varios países de destino que está exportando papas Chile no sé en el país nosotros tenemos una oficina que se llama cierre exportadora que sospecho que es solamente para satisfacer el empleo a algunos ciudadanos del país pero en vez de ayudar a exportar creo que esa institución debería de cambiar de denominación debería llamarse cierre importadora se está importando papas de Bélgica se está importando papas de diferentes lugares del mundo y Chile ya lo está importando sin papas entonces no tengo idea yo estoy totalmente confundido en este tema yo me ratifico en la gran necesidad de que el gobierno central debiera hacer inversiones importantes en el tema de acondicionar nuestro territorio si gran parte de la costa del país es lo que es es una región competitiva es porque el gobierno ha invertido miles de millones de dólares en pistas autopistas telecomunicaciones electrificación puertos aeropuertos y todo lo demás y las demás regiones que estamos todavía esperando no lo vamos a hacer yo decía ¿cómo vamos a competir con los granjeros belgas si ellos tienen acondicionado su territorio? no podemos competir pero aún así yo estoy absolutamente seguro de que las mejores papeles del mundo son nuestras y podemos tranquilamente competir entonces ahí hay una gran tarea de acondicionar el territorio creo que eso es un gran desafío de las grandes obras que trasciendan en el país y nuestro producto pueda salir con mejor condición y más competitivas al mercado nacional y por qué no decirlo al exterior muchas gracias señor gracias como por ejemplo ahorita con el festival de las papas o sea la unión la alianza cocinero campesino era una cosa utópica o sea que era alianza pero el cocinero campesino pues que el cocinero fuera una vez al año de viaje y conversar con el campesino y punto no pues iniciativa de Gastón el hecho de agarrar y hacer que su corporación le compre a una comunidad de campesinos en Ayacucho que él le agarre y llame amigos a que se unan a esta campaña que apueste por el hecho de pagar más por kilo pero justamente para ayudar a toda una comunidad a ser empresa o hacer empresa sostenible entonces eso es justamente lo que a nosotros nos motiva lo que motiva a todos los restaurantes que han participado de esta campaña y al final la gente está feliz o sea tiene más diversidad están pagando por algo rico por ayudar por desarrollo por un precio justo ¿no? y eso es lo que se busca ¿no? con diferentes pasitos veamos alpaca veamos tantos insumos ricos que tiene nuestro país ¿no? de la costa sierra imagínense si todos nuestros platos por ejemplo tuvieran un edilberto sota un edilberto sota otros edilberto sotos de diferentes partes del país con diferentes productos imagínense imagínense lo que podríamos lograr como país ¿no? definitivamente y todo por la gastronomía ¿no? ¿perdón que me dijiste una? ¿ah? ¿todo por la gastronomía que me dijiste? todo por la gastronomía no sé cómo justamente salió el documental Este Perú sabe de Gastón con Ferran Adria donde muestran cómo la gastronomía tiene ese poder inédito a comparación de otras cosas que se han dado en nuestro país donde han movido fuerzas ahora los chicos no quieren ser futbolistas y no quieren ser cocineros la gente busca conocer más de los insumos busca conocer más del productor se emocionan cuando tú les hablas ¿no? y conoces la historia saben lo que están comiendo saben que es saludable saben que es orgánico es libre de pesticidas que nos estamos alejando de tipo una producción así masiva por cualquier producto que ¿no? por producir 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 se mete una idea lucrativa de hacer más por menos y así ¿no? Es importante creo que el consumidor pida que su papa sea peruana y que los restaurantes como ustedes también tengan más ética y digan caracho vamos a poner el hombro por el país ¿no? Yo creo que todo puede cambiar con el hecho de algunas personas tomando conciencia de lo que eso significa o sea no es poner papas nativas en un restaurante y que bonito que no sé qué pero todo lo que puede llevar a cambiar y tú enamorando también a la gente si a mí me gusta hablar así con pasión de estas cosas es porque justamente que la gente entienda de que lo dramático que es el hecho de que ellas elijan esto a que elijan otras cosas ¿no? es igualito como un pollo ¿no? el hecho de que compren pollo orgánico y que cambien su mentalidad que comer más sano un pollo sin hormonas que no van a ser transmitidas a sus hijos un pollo libre de transgénicos y cosas raras ¿no? apostando por eso cambiando la mentalidad de la gente hay más producto orgánico hay más productores ¿no? Juan puede agarrar y empezar a llamar a Eliberto y decirle a Eliberto oye pongamos tus papas ¿no? sí, porque ahorita Juan vende papas importadas con su pollo a la brasa ¿cómo puede ser posible? teniendo más de 3.000 variedades de papas como dicen en el Perú entonces esta es una iniciativa por ejemplo de las más de 3.000 variedades que tenemos empezar 4 cada año pero no 4 simplemente promocionarlas pero a conocerlas ¿no? y ya no hablar de papá amarilla papá blanca camote o yuco esto esto pero hablar de ah sí la sangre de toro leona ¿no? yo para mí y para toda la gente que trabaja en la 73 es una de las motivaciones más fuertes ¿no? conocer Eliberto conocer a su mamá conocer a sus vecinos agricultores conocer de cerca la realidad la realidad del agricultor andino que es distinta que la del agricultor de la costa que Eliberto nos cuente su juventud su niñez su juventud como miró a Lima las dificultades su visión la visión que él tenía de sus productos de su papa de su negocio los obstáculos que encontró el tiempo que le ha tomado conocer los otros ingredientes que están ahí uno de los platos hicimos un capchi el otro lo hicimos tal cual hizo su mamá con batán un rocoto una técnica que se usa hace miles de años y resulta que si tú metes un rocoto a la licuadora y después te lo comés te pica que no no puedes hablar en un día hueles el mismo rocoto en batán con pepas y todo te lo comés y no pica no me pregunten cuál es la magia no me pregunten estamos alucinados es la parte triste la parte alegre la parte de esperanza que hay en en seguirnos uniendo a partir de un trabajo de colaboración de seguir descubriendo nuevos insumos nuevos lugares que mañana se van a convertir en lugares turísticos así es toda la gente que le he contado que me fui a esta cosecha simbólica todos me escuchan alucinados todos quisieran ir es una maravilla yo también estuve ahí el año pasado y es una maravilla la idea es esta motivación tan fuerte es por todo lo nuevo que hay detrás de esta colaboración cosas que hemos escuchado hemos leído en los periódicos en los libros de novelas de todos los grandes autores peruanos nos han contado escuchamos la realidad del Perú en todos los noticieros todos los días pero nunca agarramos un carro un bus un avión y nos vamos a ver si podemos conocer por eso comentaba lo del Brae hay muchos mitos yo voy a Cucho estoy con el Berto y el Berto me cuenta que el fin de semana estuve en el Berto viendo su quino orgánica entonces yo digo bueno si el Berto puede ir y lo veo tan sano hay que seguirlos todos así es y esa es la forma en que se encuentra la pacificación el cambio cultural continúa y todos nos educamos me parece extrañar lo que dices que ahora abogas por la comida por la comida peruana y porque no haya desnutrición me parece fabuloso ¿no? ¿qué opinas de la importación de la papa que se está dando en el Perú al licor las pollerías que están vendiendo papa importada importan papa o? importan papa por ejemplo Juan vende el pollo a la brasa con papa belga bueno significa que el Berto tiene que chambear unas horas extras ¿qué te parece? claro y así como le mandó una carta a Gastón y Gastón la pegó en un segundo yo creo que si el Berto le manda una carta a la corporación Juan de frente al gerente general o al presidente o al licor yo creo que esos empresarios estos gerentes que la pescan igual de rápido lo van a poner a trabajar más que unas horas extras felicitaciones por tu compromiso Juan realmente y creo que al público estamos comenzando estamos siguiendo los pasos de Gastón pero Miguel tantos cochileros Diego 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 Alcántara Diego Muñoz que se comprometieron desde el día uno con el Gilberto son ejemplos ¿no? eso revitaliza energía da ganas de cocinar de atender mejor de viajar y al público nos toca también educarnos y pedir que se coma nuestros productos ¿tienen ganas? me costó seis horas llegar a la casa y ver tu carro desde la puerta del restaurante no es nada seis horas es almorzar y ir al cine y en eso me gasto seis horas gracias 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 gracias